hola gente como va bienvenidos de nuevo a este canal 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 que es metal warrior games vamos a seguir jugando al chumrider si soy yo la que estaba con lara groff que no estamos entrando en esta especie de base que había chabones y bueno hay que un cuidado porque ya se nos murieron bastantes amigos que no se mueran más amigos porque si no estamos fritos encima acá están los onis que son los gigantes esos samuráis así que tener mucho 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 cuidado la tumba estará en los niveles inferiores ahí baja el ascensor bueno en este caso es un descensor me se quedó trabado ahí es donde tengo que ir si pero con el ascensor así que yo supongo que si le damos con la escopeta no con la escopeta no es tiene que haber un método científico hay que subir por acá muy bien destraemos las puertas ahora encontramos mando a agente stop trinity está preocupada stop la adquisición del star phenomenon es inaceptable stop es fundamental sabotear la operación del eje stop hay cadáveres cadáveres everywhere si huele no 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 vamos no 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 Muy bien, y a ver, casi me caigo la torga, no sé si doy cuenta. ¿Cómo chota le forzamos las partes? Esa es la pregunta que se hace Metal Warrior. Este es para el ojete, dale, que te gusta. Ahí quedó abajo, el Stravau. Hay que subir acá corriendo, saca Lunga. Tres por tres, primero que cosa es... Eso es, una más y ya puedo mover el ascensor. Queda de este lado. Que donde torga está el agujerito para toquetearla, no? Escucho voces, ruidos. Ruidos catacúmbicos. Toma, corbudo. No sé si es lo que tenía que hacer, pero bueno, hice esto. Sí, se hirió. Como si lo hubiese hecho a propósito. ¡Orguá! Le ascensoré. Bien, creo que ya está. Ahora lo que me preocupa es que cambió la música. Buenas tardes. Puede jugar. E, por favor. Bras. ¡No, no, no! No, no. Llegamos juntos, no haz. I lo que nos encontramos. No, no. No. Número. Ah, era para el otro lado. ¡Ábrete puerta vos! Listo. Muchas piezas. Ahí hay un tipo. ¡Headshot! ¡Para los pibes! ¡Molto bene! ¡Sí, señores! ¡Puesto! ¡Yo ya tengo! La cabeza de perlotipo. Con la flecha le atravesade. Tomá. ¡Vámonos, pibes! No, no soy italiano. Estoy diciendo pelotudes. Bueno, llegamos como un... ...coso. Ya estoy aquí. Claramente tenemos que ir ahí arriba donde hay un samurái. Un samurái pizza cat. Y arriba está Moana. ¡Me está mirando ese! Sí. Estas figuras... ...los guerreros... ...estaban en la tumba de Hímico. La protegían. ¿Esta eres tú? ¿Eras una especie de general? ¿Te hiciste el harakiri? ¿Por qué? Es preciosa. Es. Todavía corta. No. Claro, obtiene... ...katana... ...con secretos. Es como un kinder sorpresa. Cuenta la historia. He fallado a mi reina. El ritual estaba corrompido. La sacerdotisa sabía que sólo la muerte podría salvarla. Y se ha suicidado. Ahora la primera y última reina vive media vida. Un alma en un cuerpo en descomposición. Su furia se convirtió en tormenta y no parará mientras su alma siga unida a esta tierra. Mi guardia de la tormenta la protegerá. Yo ya no puedo. Ahí están los sonidos en la guardia de la tormenta. Eso, provoca las tormentas. Ya no tenés bolsillo. Para detener las tormentas hay que destruir el cuerpo de la cámara ritual. ¿Cómo voy a convencer a los demás? Muy bien. Esto pinta... ¡Mierda! Tengo que salir de aquí, pero ya. ¡Mierda! Tengo que salir de aquí. ¡Mierda! Hijo de puta. Sonreí. Escucho. Toma. ¡Suscríbete al canal! Me mataron, me arrinconé mucho Tendría que haber cambiado de arma Llega a torpeza épica ¡Eh! ¡Man! ¡Pará un poquito! ¡Pará un poquito! ¡Fuere! 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 Bueno No podía no manquearla, ¿eh? Dos manqueadas ya Hasta tres manqueadas se permiten, ¿no? Vamos, ¿qué se puede? Sí, ya sé que me faltó recorrer por el otro lado Pero bueno ¡Se escuchan los viéntulos! ¡Yaza! Pensaba que me iba a caer, pero no Casi la manqueado Estaba todo oscuro Ya no sabía más caer Solamente Convencer a Reyes Para ir a la cámara de ritual Si es que la boiputa No se hortivaba Lara ¿Dónde coño estás? No ¿Qué está pasando? Nos atacan Necesitamos ayuda Ah, ahora me necesitas ayuda ¡No! Tengo que volver a ir Ahora me necesitan Muy bien Vamos, ¿qué se puede? Cuidado En el embarcadero ¡Oh, mierda! ¡Fuego! ¡Fuego! Esta lancha es mía, hijos de perra Muy bien No pienso dejar la lancha, ni loca ¡Jona! ¡Ayuda! ¿Dónde estás? ¡Jona se fue a la mierda! ¡Jona! Vamos Sigamos subiendo Che, no veo a nadie ahí Ah, bueno Más arriba no se puede Cabrones No tenéis nada más Se retiran Ahí está Vamos los pibes Ahí está La negra está herida Reyes Estás herida Era obvio Segura, ¿verdad? Segura, ¿verdad? Segura, ¿verdad? Segura, ¿verdad? No podemos volver a su fortaleza Sería un suicidio No la llevarán ahí La llevarán a la cámara ritual Podemos acercarnos a través de esta cara Mira Sé las ganas que tienes que ver a tu hija Créeme, lo sé Pero esto no ha terminado todavía Reyes, no te pido que me creas Te pido que confíes en mí Más sobre lo parecido Está bien Vamos a llevar esto al agua Ahí está Nos acomodamos un poquito Muy bien, ¿viste? No era tan difícil convencerle al final Cuando estés lista Súbete a la lancha ¿Estamos listos? Sí señor Estamos listos Podría haber ido al... ¿Pero qué esperas encontrar ahí? ¿De verdad quieres saberlo? No Pero deberías decirlo El alma de la antigua reina del sol Está atrapada en un cuerpo Su furia es lo que desata las tormentas Si destruimos el cuerpo Las tormentas pararán Ya ¿Y para qué quiere Matías a Sam? No lo sé Porque es la descendiente Eso es lo que más miedo me da Mira, ya sé que este plan es una locura Sí Lo es Pero ahora es lo único que te me gusta Adelante con él Un paseo en lancha Sí señor Vamos Adelante No Necesito que tú y Reyes Vigiléis la entrada principal Mientras yo voy a Borsa ¿De verdad vas a entrar sola? Cuantos más entremos Más posibilidades de que nos vean Vosotros quedaos aquí Y acabad con tantos cabrones como podáis Pero no solo serán los Solari Habrá otros Samuráis y la guardia de la tormenta Mirad Tenéis que disparar a cualquiera Excepto a mí y a Sam Eh, pajarito No es una despedida No pienso despedirme Te cubrimos las espaldas Muchas gracias Negras Nos vemos en el charte Muy bien Hemos llegado a la cima de algo Mucho viento Chequemos a ver acá si hay cosas No hay nada No hay nada Muy bien Hay un vientito Papá Vamos que se puede Estamos cerquita Cerquita del final Gente ¿Por qué no nos entró Para hacer millón de secundaria Y todo eso Y las tumbas Todavía está viva Ni el buen doctor ¿Qué narices estás haciendo? Es un traidor ¿Qué no es esta? La guardia de la tormenta Gente Se encargan de proteger el monasterio Esperan que la persona Que nos ha traído A su nueva reina Finalmente Se la presente Sí, claro, claro Ya he visto antes Tribus arcaicas como esta A recoger tu premio James ¿Qué está haciendo? Soy el doctor James Whitman Vas a cagarte muriendo Os traigo A vuestra nueva reina Vuestra reina Debe ser en japonés Mólico Sí, vuestra Salieron volando Los guardias de la tormenta Gracias a todos ¡Ayaktita no! ¡Gracias! ¡Soyos di Kosmic! ¡Soyos di Kosmic! ¡Soyos di Kosmic! ¡Y의ную! ¡Yöoso di Kosmic! ¡Nos di Kosmic! ahí estamos hay que ir por los después de los tipejos busca a Sam en el monastro muy bien, ahí pasaron quememos las cosas el fuego lo arregla todo vamos los pibes son unos pequeñines unos cuantos se escucha una bestia ¿qué es lo que? no 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 dale like, compartir y nos vemos en otro video de este canal, canal, canal que es Metal Warrior Games, nos vemos gente chau